Muy buenos días y bienvenido a La Bañeza Hoy Televisión. Para facilitar vuestra labor, hemos dividido nuestros programas en listas de reproducción. Pinchando esta opción encontraréis Telediarios, programas informativos de media hora de duración con diferentes bloques de noticias, boletines informativos, noticias sueltas de actualidad que se emiten al instante de producirse y luego tenemos las secciones de noticias locales, noticias de La Bañeza, noticias de La Comarca, deportes, cultura y espectáculos, salud, programas de sanidad, sucesos, entrevistas y opinión. Pinchando en cada opción se te abrirá un abanico de posibilidades y podrás ver diferentes programas relacionados, en este caso, con deportes. O en este caso, con entrevistas. Y tendrás las diferentes entrevistas, programas deportivos, reportajes, noticias locales que hemos hecho en cada bloque. A lo largo de estos años. A lo largo de estos años. A lo largo de estos años.